tú la estás traumando por los sueños tú le estás poniendo sueños y así la estás traumando a ella lo hacía ¿cómo? lo hacía ¿no te escuchó? lo hacía ¿cómo lo hacía? ya no lo hago ¿ya no lo haces? no ¿qué le hacías a ella? ¿en pesadillas? sí ¿en pesadillas tú la estabas traumando? sí ¿lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios? sí así la estabas traumando ¿y por qué dejaste de hacerlo? oraron por ella ¿oraron por ella? sí ¿y te fuiste de ahí trauma? sí ¿tú trabajabas en ella por pesadillas? sí bien ya habían orado por ella pero tú te quedaste escondido ahí ¿no? sí ¿por qué no te fuiste? porque no quise ¿por qué no quise? porque no quisiste ¿sólo te escondiste? sí pero déjate de hacerlo sí oh bien pero tú sabes que tu tiempo se acabó ¿no? en ella sí ¿y qué es lo que tienes que hacer ahora? bien y no te vas a quedar escondido ¿oíste? está bien está bien bueno así que recoges y empacas todo de ahí fuera de ahí fuera ¿ya te estás yendo? sí luego muchos piensan que con la oración y ya se van ustedes ¿no? sí pero siempre se quedan escondidos ¿no? sí ¿por qué no se van cuando hacen oración? ¿por qué no se van cuando solamente hacen oración? porque somos fuertes ¿cómo? somos fuertes oh se creen fuertes ustedes ¿no? sí ¿y por eso se esconden? sí ¿no nunca les han dicho que se vayan fuera de ella? no bien